Mi nombre es Joaquín López Patterson, soy asesor de imagen, maquillador. Soy Laureano Romani, titular de Taller y Estilo de Imagen 1. Yo soy Eli, de la marca Positivo. Mi nombre es Antonella Di Pietro, soy organizadora de eventos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Buzularo, soy diseñadora y productora. ¿Qué es Palermo para mí y para nosotros? Es creatividad, es innovación, es energía, es alegría y eso es lo que por lo menos yo le intento contagiar a mis alumnos. La verdad que Palermo lo que tiene es que apoya el diseño, nosotros siempre estamos de la mano del diseño. Y para mí la Universidad de Palermo es un mundo de oportunidades. La Universidad de Palermo es un espacio, un espacio creativo, un espacio donde se puede profesionalizar cualquier inquietud y cualquier área en la que uno quiera desarrollarse. Para mí la universidad es un espacio de mucha, mucha libertad para que cada uno pueda expresar su creatividad y donde todo el tiempo estamos explorando eso para poder transformar el mundo con arte.